muy bien todos estamos en segundo dlc de avance warfare este tutorial es más o menos para aplicar sobre la canción oculta que ya saben que en todos los mapas de zombies siempre hay una canción oculta la primera parte o la primera pieza primer paso se encuentra aquí enfrente este es una bombita un misilito nada más te acercas de las x y automáticamente se empieza a sonar un pedazo de la canción este la segunda parte se encuentra al final de este pasillo a mano izquierda y gabinetes unos lo que es este donde tú puedes acercarte es igual es un es solamente un mini callón citó un misilito solamente de las tres canales x y automáticamente se activa el tercer paso de la tercera pieza está arriba del techo de burguentown es igual un pequeño misil hasta cerca de las x empezó a sonar toda la canción espero les haya gustado denle like comenté de favoritos suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en el próximo vídeo chico